Hola, muy buenas tardes amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Hoy en las principales ciudades del país se ha cumplido una protesta nacional de los trabajadores del volante, los conductores de taxis, quienes están reclamando una serie de reivindicaciones, entre ellas que se combata lo que ellos denominan la piratería. En lo que tiene que ver con la ciudad de Cali hubo varios puntos de concentración de los conductores de taxis y ellos estaban reclamando soluciones por parte de la administración municipal. Entre esas soluciones varias relacionadas con el pico y placa, también con lo que se denomina la piratería, con el servicio de Uber, una reunión además con el alcalde de la ciudad. Para hablar sobre esta problemática hemos invitado al señor Oscar Villera, él hace parte de FEDETAXCOL, que es la Federación de Trabajadores de los Taxis de Colombia. Señor Oscar Villera, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Gracias a ustedes por abrirnos el espacio para poder venir a compartir nuestras ideas y nuestras inconformidades. Pero vamos a lo inmediato. Usted acaba de venir de una reunión que se ha convocado con el alcalde de Mauricio Armitaz. ¿Qué pasó con esa reunión? Lo que pasa es que esa misma reunión que hubo allá yo no asistí y acá a FEDETAXCOL no asistimos porque eso es una parte del gremio. El gremio en estos momentos pues se encuentra un poco fraccionado, no nos hemos podido poner de acuerdo entre nosotros y ese mismo acuerdo que firmó el alcalde hoy con una parte del gremio no representa en realidad lo que pensamos la mayoría de los taxistas. Mira, el alcalde la otra vez también se comprometió a combatir la piratería Uber, cosa que hasta el momento pues en vez de bajar los niveles antes han aumentado. Entonces no ha habido como una parte seria en cuanto al gobierno local para combatir la piratería y para combatir la piratería Uber. En relación con otros puntos que ustedes están planteando, como los relacionados con pico y placa, con medidas de la administración municipal, con su relacionamiento con los guardas bachilleros, ¿qué tiene que plantear? Nosotros decimos más compromisos de las autoridades, decimos más compromisos que nos ayuden. Mira, en estos momentos nosotros también sufrimos, estamos padeciendo un fenómeno de inseguridad. Por lo menos tenemos barrios que en realidad no podemos entrar, no porque no queramos prestar el servicio, al contrario. Nosotros estamos para prestarle un servicio a la comunidad, pero en estos momentos sí hay barrios que de verdad es imposible llegar. ¿Como cuáles sectores de Cali? Bueno, no quiero acá de pronto como estigmatizar, no quiero entonces, sí. Bueno, ustedes también han dicho que este servicio alterno de Uber los está afectando sustancialmente, pero hay personas que afirman que ellos están tomando el servicio de Uber porque no hay buena atención por parte de los taxistas. ¿Usted qué responde? Ok, mira, en estos momentos nos encontramos en capacitaciones con la alcaldía, con el SENA, ¿sí? Nos encontramos haciendo capacitaciones, pero ¿qué es lo que de pronto algunos colegas no ven el intensivo en esas capacitaciones? ¿Por qué? Porque los que vamos a esas capacitaciones no vemos un incentivo, ¿sí? Nosotros nos capacitamos, pero de igual forma quedamos siendo el taxista normal, ¿sí? Entonces, de pronto algunos colegas no ven como la necesidad de asistir a esas capacitaciones. ¿La protesta continuará entonces a partir de que ustedes se separan de la decisión que tomó un sector de los taxistas en relación con el alcalde? Bueno, en estos momentos estamos en plan Tortuga, ¿sí? En estos momentos estamos en plan Tortuga y entonces no vamos a ver qué solución nos da el alcalde. ¿Ese plan Tortuga significa que siguen concentrados en algunos puntos de la ciudad que no van a realizar carreras? ¿Cómo se materializa ese plan? Sí, es un paro total del servicio, un paro total del servicio y la idea es llevar esto a feliz término, no con violencia, no maltratando de pronto al usuario, pero sí sentando nuestra voz de protesta. Señor Oscar Villera, finalmente, ¿qué le dice usted al alcalde en este momento? Si él lo estuviera escuchando, ¿qué le dice y qué le dice a la ciudadanía? Hombre, yo lo que le pido al alcalde es más compromiso con el gremio, que en verdad nos cumplan lo que nos prometen, que de verdad los retenes que se hagan, nosotros somos conscientes de que nosotros que estamos en la legalidad debemos estar legales, no hay ningún problema, pero que también se trate a la piratería como debe ser. Muchas gracias, señor Oscar Villera, de la Federación de Taxistas de Colombia, FEDETASCOL, por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Ahí queda pues la información, no hay acuerdo por parte de un sector muy amplio de los taxistas con la administración municipal y ellos deciden continuar en esta protesta pacífica, con algunas concentraciones en puntos de la ciudad, para seguir reclamando atención efectiva por parte de la administración caleña. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con la información cultural aquí, en Pacífico Noticias.